Klaus definitivamente todos los fans somos número uno y es que la audiencia inició un gran debate sobre quién le podría haber tomado esta foto a nuestro querido Bride llegando a la divertida conclusión que podría haber sido nuestro querido To, esto sustentado básicamente porque Bride posa de esta forma cuando Wynne es el fotógrafo además de que a los segundos de que Bride haya publicado esta imagen el primero en darle like fue nuestro querido conejito algo que él usualmente hace cuando él toma las fotos seguido de la imagen que compartió Nani a través de su cuenta oficial y la de Pipong que salió hasta en las noticias tailandesas denominando esta imagen como una foto envidiable que muchas personas quisieran estar en el lugar de Pipong quien logró tomarse esta foto y que recordemos él fue parte del equipo de Wynne en Itsusuma Challenge el programa producido por GMMTV ahora solo el tiempo nos responderá esta divertida cuestión si realmente Wynne fue el que tomó esta foto o no porque ya saben que ellos suelen darnos muchas pistas y luego de muchas semanas se descubre realmente lo que está sucediendo pero lo que nos queda claro es que estaremos ansiosas esperando la emisión de esta grabación que sin duda nos traerá más detalles sobre F4 Tailandia y ahora vamos a hablar de nuestro querido conejito porque sin duda quien se ha enganchado con los juegos del calamar es definitivamente Wynne Opas y es que el día de ayer nos bastó ver el clip que Mami Pete compartió a través de sus historias de Instagram para darnos cuenta que Wynne es un gran fan de una de las series más taquilleras y que constituye la serie más vista en la historia de Netflix y es que en el clip podemos apreciar a Wynne cantar la canción de Luz Roja Luz Verde que si no te acuerdas es el primer capítulo en esta serie y no, él no la cantó ni en tailandés ni en inglés él la cantó directamente en el idioma natal de esta canción que viene siendo el coreano dejándonos en claro que Wynne Opas siempre va a ser nuestro opa y muy aparte de esto vimos a Nani y a Mami Pete jugar con él porque siempre secundando de los juegos a Wynne y en ello algo que se destacó fue que su manager nunca pierde oportunidad para darnos contenido y en este caso ella no tuvo otra manera de hacerlo que quedarse congelada con la tablet en sus manos y mostrándonos la imagen de Bridey Wynne correspondiente al fanmeeting que tuvieron para Japón mientras que por el lado de Nani muy divertidamente nos dimos cuenta que él fue el primer eliminado del juego con Wynne porque no se pudo quedar quieto y esto simplemente nos deja claro que tenemos que ayudar a Nani si se dan los juegos del calamar además de ello vimos el día de hoy a Wynne likear una publicación de una fan quien compartió una de las vestimentas de Lie of Wynne es decir de su photobook individual comparándolo con la muñeca tan icónica de esta famada serie demostrándonos que Wynne Opas es un gran fan de los juegos del calamar y sobre todo que Mami Pete nunca pierde oportunidad para dejarnos con la peluca puesta y ahora hablemos de otros bros y en este caso hablemos de Pompu Wynne porque ellos definitivamente están creciendo dentro del mundo de las marcas y es que si ayer tuvimos el en vivo de Maybelline del cual Pompu Wynne son los rostros ya hace varios meses el día de hoy oficialmente son los representantes de Gercorn Lips una de las marcas más importantes de Tailandia quien en su portada los denominó como la pareja más caliente de su serie quienes cada día añaden millones de personas a su base de fans y cuyo éxito parece escalar Pompu Wynne nos dan una vista rápida a su dualismo entre la dulzura y la elegancia usando prendas de Betterment una de las marcas más reconocidas alrededor del mundo además de ello y como siempre tenemos que resaltar cosas de bros en ellos porque algo que se ha destacado es que esta sesión fue hecha el 25 de septiembre el día que nuestro cito nos subió esta historia y donde cabe decir Pompu Wynne se tiraron muchas indirectas usando dos canciones del mismo artista si bien en ese tiempo muchas pensaron que era porque no estaban juntos pues definitivamente nos dejaron con la peluca puesta porque ellos efectivamente estaban juntos grabando para Gercorn Lips demostrándonos que Pompu Wynne siempre juntos, nunca y juntos Gercorn se añade a la Sada, Maybelline, Galerich y muchas marcas más que ya poseen como rostros a Pompu Wynne y quien ya nos ha dado a entender previamente que habrá un artículo especial sobre ellos acerca de qué está pasando con sus vidas y cuál es el objetivo actual que piensan alcanzar estas fotos se han hecho tendencia a lo largo de las horas haciendo que la marca se incentive y añada muchas más en todas sus redes sociales demostrando el gran poder que tienen ellos como Pompu Wynne y la alta expectativa que ya ha generado en sus fans a pesar de que son solamente fotos previas y no todo el contenido que grabaron en la sesión de fotos así es que sin duda estaremos muy atentas por más novedades de esta gran colaboración y ahora vamos a hablar de Bride porque CPFood ha lanzado el detrás de escena de su colaboración con Bride en donde vemos cómo realizaron este fabuloso comercial junto a nuestro lobito y el cual constituyó un enorme éxito al punto de que su producto se agotó en menos de un día en los stocks de venta dejando en claro el gran éxito que su rostro constituye en cualquier marca en el que se presenta un clima adorable que nos muestra el largo trabajo que hay detrás de un solo comercial y el cual ya llega a las 15.000 reproducciones desde su publicación a través de su cuenta oficial sin duda este es un hermoso video de nuestro querido lobito estas son hermosas noticias para comenzar este día ¡Gracias!